Vamos a abrir la palabra en Efesios capítulo 6 y el día de hoy es una serie de una parte Ok no hay serie es solamente hoy así que si no lo entiendes hoy ya no va a haber otra la próxima semana Si es otro tema diferente entonces pon atención y si necesitas volverlo a escuchar en línea lo escuchas en línea Pero es un tema bastante amplio a la semana pasada entera bueno ya por varias semanas llevo comprimiendo esto Si como cuando mandas un vídeo por mensaje de texto está preparando está comprimiendo 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 Y le pregunté al señor señor qué es lo que necesitamos saber acerca de este tema ahorita si porque lo que estamos hablando Hoy es de la guerra espiritual Do I have a spirit wars Thing De la guerra espiritual Y este Ah miren ahí está La guerra espiritual Y cuando decimos guerra espiritual Muchas personas tienen una idea diferente Algunos piensan Esto no me incumbe a mí y ya están de viaje ahorita De pesca en otro lugar Te invito a que regreses Algunos piensan Oh guerra espiritual Voy a luchar con demonios Voy a pasar toda la noche en una velada de oración gritándole al diablo No Algunos piensan guerra espiritual verdad Y piensan cosas que como decir yo no estoy calificado para eso Son cosas muy elevadas para mí Entonces el día de hoy voy a traerte un panorama amplio de lo que es la guerra espiritual Y como necesitamos estar alertas en nuestra vida de esa guerra espiritual No es opcional No es opcional Estamos en esta Y no hay manera de evitarla Bueno si la puedes evitar Pero vas a sufrir las consecuencias De evitar la guerra espiritual Que está sucediendo Entonces vamos a empezar leyendo en Efesios capítulo 6 En el versículo Déjeme ver Bueno empecemos en el versículo 11 Dice pónganse toda la armadura de Dios Para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo El diablo tiene estrategias Dí conmigo estrategias Entonces la pregunta es ¿Tú tienes estrategias para eso? Sí Algunos sí Algunos no Algunos ni sabían ¿Sí? Y dice Para estar firmes contra todas las estrategias del diablo Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso Sino contra gobernadores malignos y autoridades Autoridades del mundo invisible Dí conmigo invisible ¿Sí? Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales Y después dice el verso 13 Por tanto pónganse toda la armadura ¿Verdad? Para poder resistir al enemigo En el tiempo del mal Toda la armadura de Dios Y después nos habla de la armadura de Dios ¿Verdad? Entonces nos está diciendo que estamos en una batalla ¿Sí? En la guerra de las galaxias No, no es cierto ¿Verdad? En la guerra espiritual Estamos en una guerra No sabías Estás en una guerra Tienes un enemigo No sabías Tienes un enemigo Es el diablo ¿Sí? El enemigo es el diablo Y si no sabemos Quién es nuestro enemigo En qué guerra estamos Y cuáles son nuestras armas ¿Cómo vamos a ganar esto? Sabemos que somos victoriosos en Cristo Jesús Sabemos que al final Ganamos Pero de aquí al final Hay muchas batallas Que enfrentamos ¿Cuántos de ustedes enfrentan batallas? Algunos todos los días ¿Verdad? Algunos varias veces al día Pero todos tenemos batallas Y lo que nos está diciendo aquí es Número uno Tienes un enemigo Número dos Es una batalla Pero no es No es contra carne y sangre No es contra personas ¿Sí? No es con tu esposa No es con el presidente No es con el gobernador No es con la policía No es contra los criminales No es con La guerra no es contra sangre y carne La guerra es una guerra espiritual Y si no estamos Alertas y conscientes De la guerra espiritual ¿Cómo vamos a ganar una guerra En la que no sabemos? ¿Cómo vamos a vencer A un enemigo invisible Si no sabemos ¿Cuál es su estrategia? ¿Y cuáles son nuestras armas? Entonces Vamos ahora A 2 Corintios Capítulo 10 2 Corintios 10 Allí atrasito Donde estás Y Dice el verso 4 Usamos las armas poderosas de Dios Perdón Verso 3 Dice Somos humanos Pero no luchamos Como lo hacen los humanos Usamos las armas poderosas de Dios No las del mundo Para derribar las fortalezas Del razonamiento humano Y para destruir argumentos falsos Destruimos todo obstáculo De arrogancia Que impide que la gente Conozca a Dios Capturamos los pensamientos rebeldes Y enseñamos a las personas A obedecer a Cristo ¿Ok? Si me entiendes Aquí nos está diciendo Nuestra lucha No es la lucha humana Y usamos las armas poderosas de Dios No las del mundo Nuestra batalla es invisible ¿Ok? Nuestra batalla es invisible Y nuestro enemigo es invisible Por eso no es Por eso es que Necesitamos estar al tanto Y saber Y estar alertas Si no vamos a perder la batalla Contra el enemigo invisible ¿Ok? Entonces cuando hablamos De guerra espiritual Hay varios aspectos diferentes Que te voy a enseñar hoy No en profundidad Sino Son cosas de las que hablamos Todo el tiempo ¿Ok? Algunas Pero algunas van a ser Un poco más nuevas Para algunos Pero Necesitamos saber Cómo funciona esto Cuáles son las estrategias Cómo se ve el plan ¿Sí? Cuando Tal vez has visto Las guerras antiguas O incluso las guerras nuevas Pero Cómo se ponían Todos los generales ¿Verdad? Alrededor de una mesa grande Y sacaban un mapa Y lo desenrollaban ¿Verdad? Y empezaban las estrategias ¿Verdad? Y ponían sus caballitos Donde iban Y decían Aquí está el enemigo Y vamos a entrar por acá Y vamos a entrar por acá ¿Sí? Entonces ¿Cuándo hemos hecho nosotros eso? ¿Verdad? Necesitamos conocer Lo que está sucediendo Entonces Primero tenemos un enemigo Número dos Es una guerra invisible Porque es una guerra espiritual ¿Ok? Y Si no sabemos Déjeme decir esto De una manera diferente La frustración Es un resultado Del tratamiento incorrecto El cual es resultado Del mal diagnóstico ¿Ok? ¿Cuántas veces Estamos frustrados Porque Algo no está funcionando En nuestra vida Y ya trataste Varias cosas Pero todavía no funciona ¿Alguien? Todavía no hay victoria ¿Verdad? Y tal vez es un problema Financiero Y ya hiciste Todo lo que sabías hacer Y aún no tienes victoria Tal vez es un problema De depresión Hiciste todo lo que sabías hacer Y no tienes victoria ¿Sí? Tenemos frustración Como resultado De un tratamiento incorrecto Que es resultado De un mal diagnóstico En otras palabras Si no sabemos Diagnosticar La fuente del problema La raíz del problema O la naturaleza De ese problema O de ese ataque No vamos a darle El tratamiento correcto Y si no le damos El tratamiento correcto No vamos A obtener victoria Si no vamos A estar frustrados Te voy a dar Algunos ejemplos ¿Ok? Por ejemplo Si tú tienes Un dolor de cabeza Y vas al doctor Y el doctor Te da medicina Para migraña Pero lo que tú tienes Es un tumor No importa Cuánta medicina Para migraña Tomes Te va a seguir Doliendo la cabeza ¿Me entiendes? ¿Sí? Porque el problema Es un tumor En el cerebro Y muchas veces Los cristianos ¿Sí? Ven todo Como si fuera De una sola dimensión Y se les olvida Que somos Tridimensionales Pastor ¿Cómo? Somos espíritu Tenemos un alma Y vivimos en un cuerpo Somos espíritu Tenemos un alma Que es nuestra mente Pensamientos Emociones Nuestra voluntad Nuestra fuerza de voluntad Está en el alma Y tenemos un cuerpo Que es nuestro vehículo El templo Del Espíritu Santo ¿Están conmigo? Somos una persona De tres partes Pero vemos Abordamos Las situaciones Los problemas Y las batallas Como si fuera De una sola dimensión Como si todo Fuera solamente físico O si todo Fuera solamente espiritual Y tenemos Los dos lados De la zanja Tenemos personas Que constantemente Están persiguiendo Demonios Y buscando Y encontrando Demonios Atrás de cada cuadro Y tenemos personas Que completamente Ignoran el mundo espiritual Y piensan que todo Es algo físico Simplemente Algo natural Que pueden arreglar Ellos con sus propias fuerzas De lo que hablamos mucho Es del corazón Si has estado aquí En esta iglesia Por unos cuantos meses Según nos has escuchado Hablar varias veces Acerca del corazón Y el corazón Y el corazón Es donde están Nuestros sistemas De creencias Nuestras mentalidades Nuestro subconsciente Si Y todas esas cosas Que afectan nuestra vida Por eso dice la palabra Por sobre todas las cosas Guarda tu corazón Porque de él Fluye La vida O todos los problemas Y todas las situaciones Buenas o malas De la vida Fluyen del corazón Entonces Hacemos muchos ejercicios Si Porque es como Renovamos nuestra mente Transformamos nuestro corazón Y producimos Una cosecha diferente Estás conmigo Entonces esa parte La hablamos mucho La escuchamos mucho Y ciertamente Si tú tienes un problema financiero Puede ser espiritual Puede ser en el nivel del alma O puede ser algo Simplemente físico ¿Sí? Tal vez hay personas Que tienen problemas financieros Y andan Pensando que es un demonio ¿Verdad? El diablo me roba mi dinero Y tal vez simplemente Es una mentalidad De pobreza Que continúa Repeliendo Y rechazando La prosperidad De Dios No importa Cuántas oportunidades Venga Siempre las va a rechazar ¿Y eso qué pasa? Eso es un problema ¿Sí? De nuestra mente Y nuestra creencia Y tenemos que renovar Nuestra mente ¿Sí? Transformar nuestro corazón Para recibir eso Pero también puede ser Un problema Simple Físico Y natural Como Tener un buen presupuesto Y dejar de gastar Más de lo que ganas ¿Sí me entiendes? Y tal vez no es ninguna De esas dos Y tal vez sí es ¿Sí? Un ataque espiritual En contra de tus finanzas Pero necesitamos discernir Y el Espíritu Santo Dice en Juan 16, 13 Que es el que nos guía A toda verdad Y que nos muestre ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque ninguno De estos problemas Financieros De depresión De enojo De matrimonio Ninguno de estos problemas Son demasiado grandes Para Dios Ninguno de estos problemas Están sin solución Ninguno de estos problemas Están con desesperanza Ninguno de estos problemas Están sin una respuesta Que nosotros podemos Ejercer ¿Están conmigo? Pero necesitamos saber ¿Quién es nuestro adversario? ¿Cuál es su estrategia? Y dejar que el Espíritu Santo Nos guíe a esa respuesta ¿A cuántos de ustedes Los hemos mandado a Soso? No, nada más dos ¿A todos? ¿Cuántos? A todos, muchos de ustedes Los hemos dicho Ve a Soso ¿Por qué? ¿Sí? Porque muchas veces El problema está en el alma ¿Sí? Y a través de oración Y a través de la guianza Del Espíritu Santo Estás dedicando un tiempo Para que el Espíritu Santo Te señale y te diga Ahí está la raíz De ese problema Vamos a A desarraigarlo ¿Sí? Porque a veces Como cristianos Nos gusta nada más Podar el problema ¿Verdad? Le cortamos las ramitas De por encima Pero el problema Sigue ahí Tomaste Una aspirina ¿Sí? Para el dolor de cabeza Pero el tumor Sigue ahí No se va Entonces necesitamos saber De dónde viene ¿Qué es este problema? ¿Sí? Y cómo funciona La guerra espiritual Porque es la guerra En la que estamos Dios no nos llamó A luchar con personas Nos llamó A luchar espiritualmente Tenemos Así como somos Espíritu, alma y cuerpo ¿Ok? Vivimos En En el ámbito terrenal ¿Sí? Que la Biblia se refiere Como el primer cielo ¿Ok? Después está el segundo cielo El segundo cielo Es donde el diablo Está y los demonios Están Y son las cosas espirituales Que no vemos Es el segundo cielo ¿Sí? Y el tercer cielo Es No es un grupo musical Tercer cielo Es donde está Dios ¿Sí? Tercer cielo Es donde está Mi lugar Junto a Cristo Jesús Donde me dice la palabra Que he sido Sentado en lugares celestiales ¿Sí? Con Cristo Ahí está mi lugar Ese tercer cielo Es con Dios Del tercer cielo Viene mi autoridad Para gobernar Sobre el primer cielo Si Dios me dio Dominio y autoridad Pero no es una autoridad Que viene de aquí Es una autoridad Que viene del lugar Más alto Que es el tercer cielo Donde está El trono de Dios No se pierdan ¿Ok? No vamos a entrar A explicar todas esas cosas Pero quiero darte Un panorama amplio Entonces nuestra autoridad Viene de ahí Nuestro lugar Viene de ahí Así que mientras Vivimos aquí En esta tierra En este primer cielo Que es lo que captamos Con nuestros cinco sentidos ¿Sí? Vivimos Necesitamos vivir De un lugar Del tercer cielo De nuestra autoridad De estamos sentados En lugares celestiales Pero estamos aquí Es lo que nos da Soluciones De tercer cielo Para el primer cielo Si te has puesto Atención En nuestras confesiones Decimos Soluciones Eficientes Para crecer Como población ¿Sabes de dónde Vienen esas soluciones? Vienen del cielo Son las ideas De Dios Ok Entonces Si mi autoridad Está en el tercer cielo ¿Sí? Quiere decir que tengo Autoridad sobre el segundo cielo Todos los demonios Y el diablo Y los chamucos Y sus chamacos ¿Ok? Todos ellos Están bajo mis pies ¿Ok? Porque mi lugar Está en el tercer cielo Tengo mi pie Sobre el segundo cielo Aunque vivo En el primer cielo ¿Ok? Y soy espíritu Tengo alma Vivo en un cuerpo Y eso Estar consciente De que soy Tridimensional Ok Entonces Si tienes frustración En algún área De tu vida Es posible Que le hayas dado El tratamiento Correcto Y es posible Que hayas tenido El diagnóstico Incorrecto Para esa situación ¿Ok? A veces el religiosismo Nos hace Querer dar Respuestas absolutas Y únicas Para situaciones Oh, tienes problema matrimonial Es esto Siempre es esto Es que no has llenado El tanque El amor Su tanque de amor ¿Verdad? Y Pensamos que Que son como Como soluciones Prefabricadas Para todos Y no son Porque si fueran Soluciones prefabricadas Para todo No necesitaríamos Caminar con Dios Solo necesitamos Una lista de instrucciones Pero Dios No lo hizo así Dios quiere que Caminemos con Él Para que Él nos dirija Y nos diga Eh, aquí en esta situación Esto es lo que está pasando Y esta es la solución Para esto ¿De dónde viene todo eso? Del trono de Dios ¿Sí? Tenemos la mente De Cristo ¿Dónde crees que está Eso? El tercer cielo ¿Dónde estamos nosotros Con Él? Por eso la gente Que camina En el Espíritu Y tiene la mente De Cristo Y opera en eso ¿Sí? Son personas Que están trayendo Sabiduría del cielo A situaciones Y problemas Económicos En la ciudad De todo tipo De cosas ¿Sí me entiendes? Están creando Soluciones De tercer cielo Aquí en la tierra El día de hoy Vas a salir de aquí Pero Como flotando Porque vas a ir He aprendido Tanto El día de hoy O sea Yo soy El tercer cielo Hombre ¿De dónde eres tú? Ok Entonces La Biblia claramente Nos dice En Efesios Y en Segunda de Corintios Aquí Que nuestra batalla No es contra carne No es contra carne Y sangre Sino que es una batalla ¿Qué? Espiritual Y porque es espiritual Es invisible Ok Y si hay frustración En nuestra vida Es porque tal vez No hemos realmente Enfrentado el enemigo Correcto El tratamiento Correcto Y necesitamos Necesitamos un Diagnóstico Correcto Y el diagnóstico Correcto Nos lo da El Espíritu Santo El día de ayer Estaba yo Ya listo Para el día de hoy Y Estaba yo Estaba yo En mi casa Llevo semanas Estudiando este tema Y Preguntando Al Espíritu Santo ¿Qué es lo importante Que necesitan saber Ellos El domingo Para que cuando salgan De aquí Puedan identificar Las luchas Las batallas Y saber qué hacer ¿Sí? Y ya estaba en esa parte Porque Realmente puedo Probablemente hablar Como 10 horas Acerca de este tema ¿Sí? Pero le dije Espíritu Santo Dime Y en el tiempo En la tarde Empezó a entrarme Como una ansiedad ¿Sí? Y como Una frustración Y como un Una pesadez ¿Sí? Que mi esposa Me vio Y me dijo ¿Por qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué estás tan estresado? Te ves Estresado ¿Verdad? Y Le digo No sé En verdad No sé Ha sido un día Maravilloso Todo ha estado bien ¿Sí? Con los niños No ha habido Ninguna situación Que me cause Sentirme así Pero no sé Me siento Muy pesado ¿Sí? Y Y me fui al sillón Cerré mis ojos Y empecé a pensar En mi mente Espíritu Santo ¿Dónde está viniendo esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Estoy creyendo Alguna mentira? ¿Sí? No ¿Tengo ofensa Contra alguien? No ¿Abrí alguna puerta Espiritual? No Y Y Y después De estar ahí Orando unos minutos El Espíritu Santo Me mostró Es simplemente Un ataque espiritual ¿Sí? Es un ataque espiritual Porque El día de hoy Vamos a enseñarle A los creyentes Cómo ser victoriosos En cualquier área De su vida ¿Sí? Cómo tener más claridad De las acechanzas Del diablo Y cómo identificarlos Para que no nos arrastre Por 40 años O 6 años O 5 semanas ¿Sí? Sino poder identificarlas Y destruirlas Porque Jesús vino A destruir las obras Del diablo Y de la misma manera Nosotros ¿Sí? También fuimos llamados A destruir las obras Del diablo Entonces el Espíritu Santo Me mostró Es un ataque espiritual ¡Oh! No hay problema Entonces ¿Qué hice? Empecé orar en el Espíritu Después de unos minutos Sentí Un peso que se levantó De mí Dormí Como bebé Y vine con toda La paz del mundo ¿Sí? Pero necesitamos Aprender a identificar Esas cosas ¿Sí? Porque mi esposa Me notó tan estresado Al punto de que Probablemente yo Podría haber Empezado A reaccionar En contra de mi propia Familia Como con enojo ¿Verdad? A desquitarme ¿Por qué haces eso? ¡Hey! ¡Recoge eso! ¿Y tú? ¿Y aquel? ¿Y? Ya ves como cuando Tenemos un problema Nosotros Vomitamos a toda Nuestra familia ¿Sí? Estaba a punto De llegar a cosas Sí Pero identifique Esto no es de Dios Esto es Esto es un ataque espiritual Porque el diablo No quiere que Que sepamos ¿Sí? Acerca de sus Acechanzas Acerca de sus estrategias Que la batalla Que la batalla es espiritual Él quiere que seamos Ignorantes Acerca de esto Porque entre más Distracción En nuestra vida Hay Con luchas Y problemas Y más los arrastramos Por más tiempo Más Estamos Desenfocados De la carrera Y las cosas Que nos llamo a hacer Entonces ya no estamos Siendo productivos Estamos limpiando De un desastre A otro desastre En vez de estar Tomando territorio Están conmigo Entonces necesitamos Mirar Nuestras luchas Desde una perspectiva Tridimensional Debemos mirar Nuestras luchas Desde una perspectiva Tridimensional ¿Ok? Entonces ¿Con qué cosas Estás luchando? Necesitamos verlas De tres dimensiones ¿Sí? Y voy a entrar Un poco más En detalle de eso Creo que había Un slide de eso Pero no está ahí Ok Vamos a hablar De cómo Identificar La batalla Cómo identificar La fuente De dónde viene esto ¿Ok? No Ok ¿Tienes un slide Un segundo? No Ok 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 La fuente De dónde vienen Las cosas Miren Voy a hablar De una Dos Tres Ok Tidimensional La guerra La guerra espiritual Tiene que ver Con Puertas Que a veces Abrimos nosotros O ataques Espirituales Muchas Muchas personas Están confundidas Que si los cristianos Pueden ser poseídos Por demonios Así que vamos A hablar de esto ¿Ok? Es simple Es simple En verdad Es simple Los cristianos ¿Si? Cuando tú Abriste tu corazón A Jesús ¿Quién vino a vivir En tu casa? Jesús ¿Verdad? Fuiste lleno Del Espíritu De Dios ¿Si? Eso es posesión Y como él tomó posesión Un demonio No puede tomar posesión De ti ¿Ok? Los cristianos No pueden ser Poseídos Por un demonio A veces Pensamos Que alguien Es cristiano Y no son Y nos confunde ¿Cómo el que estaba Poseído por un demonio Si está en la iglesia Todos los domingos? El día de la iglesia No te hace ser Hijo de Dios ¿Si? Entonces Pero tengamos esto claro Si tú eres Hijo de Dios ¿Si? Recibiste a Jesús En tu corazón Tú no Tú no puedes ser Poseído Por un demonio Solo eres Poseído por Dios Ahora Hay una palabra Diferente en la Biblia Que se refiere A opresión Y la opresión Se siente O se puede sentir ¿Si? Como lo que yo sentí Ayer en la noche Como algo espiritual Un ataque espiritual Y los cristianos Si podemos ser Oprimidos Y esa opresión Puede venir Por diferentes cosas Puede ser que Estamos tomando Un nuevo territorio ¿Si? Y lo que pasa Es cuando los israelitas Fueron tomar Nuevo territorio Había que Gigantes en la tierra Y es una resistencia Y es una resistencia Normal A causa del nuevo Territorio Que estamos tomando ¿Ok? No es que abriste Una puerta No es que hiciste Algo mal No es que Nada Nada Más que simplemente Resistencia Porque estás tomando Nuevo territorio ¿Estás conmigo? Entonces Algo de lo que yo Experimente ayer Tal vez es Algo de resistencia ¿Si? Porque estamos tomando Nuevo territorio O muchos de ustedes Van a tomar Nuevo territorio Tal vez Tú has sido llamado A ir de misiones Y por fin Obedeces a Dios Y te propones Que vas a ir Al campo misionero Y empiezas A recibir Todos estos ataques ¿Verdad? Y ya empezarías A pensar Tal vez no es Dios Tal vez Dios no quiere que vaya O el diablo Me está atacando Y lo que es Es resistencia Porque estás a punto De entrar A un nuevo territorio Entonces La solución Cuando estamos Recibiendo resistencia De los gigantes Porque estamos tomando Nuevo territorio Es recordar Las promesas De Dios Y declararlas Como profecías ¿Ok? Los israelitas Iban a tomar La tierra prometida Había gigantes Lo único que necesitaban Era recordar Las promesas De Dios Y seguir Tomando el territorio Los gigantes No eran ningún problema ¿Si me entiendes? Los gigantes No son problema Tenemos las promesas De Dios ¿Estás conmigo? Ok Entonces Si estoy tomando Nuevo territorio Va a haber resistencia Es natural Es el único tipo De resistencia Al que puedes Acostumbrarte Y decir Oh Es normal Hay resistencia Son gigantes Si me entiendes Si me entiendes Yo no lo causé Esto Simplemente estoy entrando En algo nuevo Que Dios me preparó Y a causa de eso Hay unos gigantes Y lo único que necesito hacer Es pararme en la promesa De Dios Declarar la promesa De Dios Como palabra profética Si Y los gigantes No son problemas Los comemos De desayuno Como tacos Taco de gigante Si Están conmigo Entonces es un tipo De resistencia Que se siente Como ataque O como Algo espiritual Entonces necesitas pensar Si estás tomando Nuevo territorio Ahora Hay Como estábamos hablando De la opresión Hay opresión espiritual Y la opresión espiritual Puede venir por Tres cosas diferentes Número uno Pecado Si tú estás mirando Pornografía Estás abriendo Una puerta Al diablo Si Si estás Participando En perversión sexual Estás abriendo La puerta De perversión Al diablo Si Y la Biblia nos dice Que no demos lugar Al diablo Como damos lugar Al diablo Si Cuando Estamos en pecado En nuestra vida Si Y necesitamos Cerrar esas puertas Ahora recuerda Que no hay Desesperanza Para ninguno De estos problemas Todos estos problemas Ya nos fue Dada la solución Si Nueva tierra Tengo las promesas De Dios Si Pecado ¿Cuál es la solución? Abrí una puerta No era mi intención Abrí una puerta Pero abrí una puerta Porque estaba en pecado Y estaba mirando Pornografía Entonces ¿Qué haces? Te arrepientes Es simple familia Te arrepientes Si Cierras la puerta Y Acuerdas En dar Vuelta E ir en otra dirección Diferente Cuando Jesús Le trajeron La mujer Cachada En adulterio No hizo Un gran Alarido No hizo Un gran Problema Acerca de eso Simplemente Que le dijo Mujer Vete Y no peques Más O sea Ibas en esa dirección Ahora ve en esa dirección Entonces Si tú abriste una puerta Tal vez Por ser deshonesto O por mentir O por robar O cuál es eso Abres puertas al diablo Le estás dando lugar Al diablo En tu vida Si Y ahora estás En un ataque espiritual Porque tú abriste una puerta A través del pecado ¿Qué haces? Te arrepientes Cierras la puerta Y vas en la dirección Opuesta ¿Estás conmigo? ¿Cuánto tiempo toma eso Pastor? Treinta segundos Si En Mateo 28 Y 19 Jesús nos dio Autoridad Si A todos nosotros Jesús Recibió la autoridad De regreso Y nos las dio A nosotros Y en el nombre De Jesús Tenemos autoridad Sobre todas las cosas Dominio No hay nada Que en el nombre De Jesús No se pueda hacer Entonces Esa autoridad Necesitamos aprender A ejercerla ¿Ok? Entonces El primero Es pecado ¿Ok? Si hay pecado Hay opresión Entra eso Y necesitamos Arrepentirnos Cerrar la puerta Número dos Si hemos creído Una mentira Si Si hemos creído Una mentira Estamos bajo Decepción Bajo engaño Y esa mentira En nuestra vida Está causando problemas El diablo es un mentiroso Recuerda Y el poder Que él tiene Es el de mentir Nada más El diablo no tiene Poder sobre nosotros Cuando decimos Guerra espiritual Batalla espiritual Todo esto Tú tienes Tú tienes La autoridad No hay Cuestión Donde digas Pues quién sabe Si vamos a ganar Esta vez Está muy duro No Nunca ¿Sí? Simplemente necesitamos Saber quién es Nuestro adversario Y cuál es Y por dónde Se metió ¿Sí? Entonces Si tú has creído Una mentira Tal vez Desde chiquito Te dijeron Tú eres un tonto Tú nunca vas a aprender Tú Tú Olvídate No Nunca vas a hacer Nada en la vida ¿Sí? Esa es una mentira Y por escucharla tanto Se convierte En una fortaleza ¿Sí? Una fortaleza Que es difícil De derribar Pero dice la palabra Que conocerás La verdad Y la verdad Nos hará ¿Cómo? Libres ¿Sí? Entonces Puede ser una mentira Y esas son de las cosas Que suceden en el Soso Que el Espíritu Santo Nos decimos ¿Cuál es la mentira Que he estado creyendo Acerca de esto? Y el Espíritu Santo Nos dirige a toda verdad Entonces te dice El Espíritu Santo Esta es la mentira ¿Cuál es la verdad Espíritu Santo Con la que voy a reemplazar Esta mentira? Y el Espíritu Santo Te dice Esta es la verdad ¿Sí? Y cuando recibes la verdad La verdad Te hace Libre Así de simple Y ahora puedo renovar Mi mente Con esta verdad ¿Sí? Ahora puedo renovar Mi mente Con esta verdad Y la tercera manera En la que la opresión Entra en la que la opresión Entra en nuestra vida Es la falta de perdón Y la falta de perdón Es muy seria para Dios Porque Jesús dio su vida Para morir por nosotros Para perdonarnos a nosotros Y Él nos perdonó a nosotros Y ahora es nuestro deber Nuestra obligación El perdón El perdonar a nosotros Entonces cuando nosotros Nos agarramos de la ofensa Y tenemos falta de perdón En nuestra vida Estamos abriendo una puerta A la opresión Y más bien se ve como esto Estamos poniéndonos a nosotros mismos En una prisión de tormento Si tú lees la parábola en Mateo El que no perdonó ¿Sí? Fue puesto en una prisión Cuando tú escoges no perdonar Tú te encierras Y te pones detrás de los barrotes ¿Sí? De una prisión Porque dices No puedo perdonar Y estás siendo atormentado ahí El diablo te atormenta En ese lugar ¿Sí? Es un lugar de opresión espiritual Y eres prisionero Pero Jesús vino a Liberar a los cautivos ¿Sí? Y a darle libertad A los prisioneros Entonces cuando Él nos perdonó Él nos empoderó Para perdonar Cuando escogemos no perdonar Nos encerramos en una prisión Y experimentamos Tormento espiritual Escucharon el testimonio De Jesse En el retiro de hombres La semana pasada ¿Verdad? Él dijo Yo ni sabía Que necesitaba perdonar A alguien Dice Cuando perdoné En ese momento Fui lleno del Espíritu Santo Porque había estado Pidiendo al Espíritu Santo Que lo llenara Y no sentía nada Dice Pero en el momento Que le preguntó Al Espíritu Santo ¿Hay alguien a quien Tengo que perdonar? El Espíritu Santo Le trajo a la memoria Alguien en que Ni siquiera le estaba pensando ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Nos guía a toda verdad ¿Sí? Entonces le trajo A esa persona Él perdonó a esa persona Y en el instante Que dijo amén Sintió al Espíritu Santo Llenarlo Y sentir algo Sobrenatural Entonces ¿Cómo viene la opresión? A través de pecado A través de creer Una mentira A través de la falta De perdón Si tú no sabes Quién es el enemigo Si tú no sabes Cuál es la fuente Si tú Tienes un mal diagnóstico Del problema Vas a tener Un tratamiento Equivocado Para el problema Y te vas a quedar Frustrado Porque el problema Va a seguir ahí ¿Estás ahí? Ay Dios mío Levanta la mano Si no estás oyendo nada Solo quería ver Si el enemigo Está Tapándole los oídos A alguien Entonces hablamos De La resistencia espiritual Que sentimos Cuando estamos tomando Nuevo territorio Tal vez estás abriendo Un negocio nuevo ¿Sí? Recuerda Todo lo que hacemos Nosotros Como hijos de Dios Es del reino De los cielos Negocios Es del reino De los cielos Porque es tuyo Tú eres un representante Del reino De los cielos Estás abriendo Un nuevo negocio Y hay resistencia Estás tomando Nuevo territorio El diablo No quiere que tomes Nuevo territorio Que prosperes Y que seas bendición Al reino de Dios ¿Sí? Que seas bendición A las naciones Entonces Estás tomando Nuevo territorio Puede ser resistencia Por tomar Nuevo territorio Puede ser Una puerta abierta Por el pecado Puede ser Que creíste Una mentira ¿Verdad? Y has estado Bajo esa decepción De esa mentira Y has estado Produciendo De tu corazón Esa mentira ¿Ok? Y puede ser Falta de perdón ¿Estás conmigo? Y la última ¿Por qué? Porque recuerda Somos tridimensionales ¿Ok? Hay cosas espirituales Hay cosas que son Mentiras Cosas que hemos creído En nuestra mente Y nuestro corazón Y que simplemente Está produciendo Nuestro corazón Ese fruto ¿Sí? Si tú crees Que eres un tonto Bueno para nada Tu corazón Va a producir Porque tu corazón Es la tierra fértil Y tu corazón Va a producir Resultados De un bueno Para nada ¿Entiendes? Espíritu Alma Y cuerpo ¿Ok? Y la tercera El tercer lugar Es en el cuerpo ¿Ok? Lo que mal Diagnosticamos Mal Tratamos Y nos quedamos Frustrados Debemos mirar Bueno Si enfrento Al enemigo Incorrecto Perderé Esa batalla Invisible Necesito Un enemigo Que me ayude ¿Quién quiere ser Mi enemigo Solamente por un momento? Chema Ven aquí Somos amigos Así que nadie Va a pensar De otra manera Córrele Chema ¿Ok? Mira Párate aquí Arriba Atrás de mí ¿Ok? Digamos que Él es mi enemigo Y me Pero recuerda Es una batalla Invisible Entonces con mis ojos No lo puedo ver No sé Y hazme así Por atrás Hazme así Como si me estuviera ¿Sí? Y tengo este dolor De cabeza Y esta opresión La siento Y digo Debe ser Ah ya sé quién es Es el viejo hombre Entonces yo voy A la tumba ¿Sí? Y desentierro Al viejo hombre Y le doy unas cachetadas Viejo hombre Bueno para nada Me está causando Problema ¿Sí? Y lo regreso A la tumba Ahí ¿Sí? Él se va a reír Porque ahí sigue Él No lo enfrenté Enfrenté El enemigo Incorrecto ¿Sí? Y va a estar ahí Riendose Y va a regresar Otra vez A dar Dame Entonces después De un rato Voy a ir otra vez Ah este Es que Es que es Mi carne ¿Verdad? Es el viejo hombre La vieja naturaleza Y enfrentamos Al enemigo Incorrecto ¿Sí? Porque no nos damos Cuenta que es Un enemigo espiritual Invisible Que está aquí Que es diferente Gracias Chema Un aplauso a Chema Entonces Tenemos que recordar Que el viejo hombre Fue crucificado Y enterrado Con Cristo Y Somos una nueva criatura Nacimos De nuevo El viejo hombre Está muerto El viejo hombre Está muerto La vieja naturaleza Está muerta Enterrada ¿Sí? Si pensamos Que es el viejo hombre No vamos a enfrentar Al enemigo Correcto Nunca es El viejo hombre Pastor Pero entonces Si soy una nueva criatura Y no es el viejo hombre ¿Quién es? Es tu alma Pues ahora Le dice Que no nos conformemos Al mundo Sino que seamos Transformados Por medio De la renovación De nuestro entendimiento Tenemos malos hábitos Que nuestro cuerpo Ha aprendido Y nuestra mente Ha aprendido Que necesitan ser Transformados Que aún siguen ahí Y nos causan problemas Entrenamos nuestra mente Y nuestro cuerpo Por muchos años A hacer las cosas De la manera incorrecta Naciste de nuevo Lo que quiere decir Que ahora naciste De un espíritu Incorruptible Una semilla Incorruptible Y ahora por eso Tienes El poder Y la capacidad De vivir una vida Sin pecado Pero no quiere decir Que todos los malos hábitos Y antiguas cosas Que grabaste en tu alma Se han ido Necesitan ser Transformadas Necesitas ser Renovado ¿Si? Antes no tenías La habilidad De vivir sin pecado Porque tenías Una naturaleza Pecaminosa Pero fue cortada Esa naturaleza Pecaminosa Y naciste de nuevo El nuevo hombre Es santo Y es justo Y es perfecto Ese es tu espíritu Ese es un tema Muy largo No quiero confundirte Pero quiero que entendamos Que nunca es El viejo hombre El viejo hombre Murió Se quedó enterrado Por eso nos bautizamos Para recordar Que morí con Cristo Y con Él Nací a vida Nueva Entonces Necesito ver Cuál es La fuente Correcta Que puede ser Un ataque espiritual Porque pequé O porque He creído una mentira O porque tengo Falta de perdón ¿Si? Y todas estas son Cosas que suceden En el alma Pero que En el espíritu La sentimos Y la tercera cosa Y última cosa Para terminar ¿Si? Es nuestro cuerpo Y nuestro cuerpo A veces es donde Está la raíz Del problema ¿Si? Jesús Cuando sanó Enfermos A veces Le hablaba Al cuerpo Directamente Y declaraba Sanidad Sobre el cuerpo ¿Si? Pero había Otras veces Que echaba Fuera Un espíritu De enfermedad Un demonio De De Sordomudo ¿Si? Quiere decir Que la sanidad También Como Les dije Todos los problemas Tienen que ser Vistos tridimensionales La sanidad También puede ser Un problema espiritual Un problema del alma O un problema físico Jesús Cuando era físico Le hablaba al cuerpo ¿Si? Ya se sano En el nombre de Jesús Pero cuando era espiritual Jesús sabía Dicenía espíritu Y decía Ey Y echaba fuera Un espíritu De enfermedad O echaba fuera Un espíritu Sordomudo ¿Si? ¿Si me entiendes? Y la persona era sana ¿Y cuantas veces Hay personas Que son sanos En su cuerpo Cuando perdonan En su alma? ¿Si me entiendes? La misma sanidad ¿Verdad? Porque muchas personas Dicen No es que Dios No me ha sanado He orado tantas veces Seguro no quiere sanarme Y de ahí es donde Empezamos a hacer Teologías incorrectas De acuerdo a nuestra Experiencia En vez de ganar Más entendimiento De que puede ser En el espíritu En el alma En el cuerpo Tal vez necesitas Perdonar a alguien No importa Cuanto declares Sobre tu pierna Si no perdonas Vas a seguir siendo Tormentado Y tu cuerpo Lo va a sentir ¿Si? Tal vez has sido Una persona De ira Toda tu vida Y de amargura Y ahora tu cuerpo Está sintiendo Los efectos De décadas De ser una persona De ira Y de enojo Y por eso tienes Problemas en tu corazón Entonces No necesitas Solamente orar Por tu corazón Necesitas ser Transformado ¿Si? Dejar la ira Dejar el enojo Recibir la paz De Dios ¿Si? Para experimentar Sanidad En tu cuerpo ¿Estás conmigo? No somos De papel ¿Si? Somos Tridimensionales Entonces Por eso Nuestro cuerpo A veces Es el que necesita Más cuidado Y a lo que me refiero Con eso Es que Si también Hay Casos Donde Es algo Natural Y a veces Lo sobre Espiritualizamos ¿Si? Y estamos Echando fuera Demonios Y todas Cosas Cuando realmente Necesito dejar De comer Porquerías Y a nadie Y a nadie Lo escuchamos Así ¿Si? Entonces A veces Puede sentirse Como algo Espiritual Se puede sentir Como que el mundo Se va a acabar Pero realmente Es un Imbalance Químico O hormonal ¿Verdad? Piensas que tu esposa Es el diablo Y no es el diablo ¿Si? Pero su cuerpo Ha estado bajo Tanto estrés Por tantos años ¿Si? ¿Sabes? La causa Una de las causas Principales De las enfermedades Son el alto estrés Y cada cultura Y cada país Tiene Un ritmo Diferente ¿Si? Los científicos Saben como Medir estas cosas Pueden medir Las frecuencias Pueden medir Los ritmos Y hay países Y hay ciudades Que tienen Un ritmo Muy diferente Tu vas a Hawái Y el ritmo De la gente Es así Le llaman Están en Tiempo de la isla Y después Vas a México Y Vas a la ciudad De México Y Y vienes A los Estados Unidos Y es Es uno de los países Con ritmos Más altos En el mundo ¿Si? Y el problema Es que Ponen las personas A vivir Un estilo de vida Con un estrés Tan alto ¿Si? No fuimos creados Para vivir Un estrés Tan alto Y Y nuestro cuerpo Empieza a sentirlo Y nuestras hormonas Y Y Y Y Y Y nuestra Química interna Se Desajusta Completamente Entonces Hay casos Donde en verdad Lo que necesitas Es ir al doctor Hacerte un estudio De sangre Y ver Y ver Que es lo que Necesita Que es lo que Te falta Y ayudar A tu cuerpo Y Y Y como Ser como El enfermero De tu propio cuerpo Hasta que tu cuerpo Este sano Y fuerte Otra vez Como debe estar Si Y hay tantas cosas Pero el estrés El alto estrés Es una de las cosas Principales Que afecta Nuestra química Y nuestras hormonas Y puedes sentir Que el diablo Te está atacando Y realmente Ni es el diablo Si Están conmigo Familia Como les dije Es un tema Muy amplio Y espero no haberlos dejado Con más preguntas Después de esto Pero El punto es este Necesitamos aprender A diagnosticar Correctamente Y el Espíritu Santo Es el que nos guía A toda verdad Y necesitamos ver Las situaciones De una perspectiva Tridimensional Si Enfermedad Puede ser En el espíritu Puede ser En el alma Puede ser En el cuerpo Problema financiero Puede ser Un ataque espiritual Resistencia Porque estás tomando Un nuevo territorio Puede ser Si Una mentalidad De pobreza Que Tienes que renovar Tu mente Y puede ser Que tienes un mal presupuesto Y gastas más De lo que ganas Entonces No podemos decir Es solo esto O es solo aquello El Espíritu Santo Que nos tiene que dirigir Y decir De donde viene esto Abrí una puerta Ok La cierro Tengo autoridad Si Me arrepiento De eso Creí una mentira Ok Renuncio A esa mentira Si me entiendes No hay nada Nada Que no podamos vencer Solamente necesitamos saber El enemigo Correcto Amén Así quisiera Tus ojos Quiero orar por ti Rápidamente Se me fue el tiempo Pero Quiero dar una oportunidad A esto Que le preguntes Al Espíritu Santo Si hay alguien A quien tú Tienes que perdonar Si Y esto es algo Que tú puedes hacer En cualquier momento En casa Si Es algo que puedes Venir y pedir oración Es algo que puedes Ir a Soso Si Y te ayudan Si Porque cuando a veces Tenemos luchas En las que no hemos Tenido victoria Necesitamos Preguntarle Al que sabe Todas las cosas El Espíritu Santo El Espíritu de verdad Si Entonces Espíritu Santo Te damos gracias Que oímos tu voz Y que nos hablas Claramente Así que ahí Con tu boca Dile Espíritu Santo Hay alguien A quien tenga Que perdonar Y si alguien Viene a tu mente No luches Con eso Si El Espíritu Santo Habla muy claro Y puede ser Que tengas Que perdonar A esa persona O tal vez Son varias personas Ok Así que ahora Muy simplemente Si tú dices Ok Yo no sabía Que tenía que Perdonar a esa persona O ya sabía Que tenía que Perdonar a esa persona Si Quiero Quiero que Repita esta oración Conmigo Si tú decides Perdonar ahorita Ok Así que repite Después de mí Gracias Padre En voz alta En voz alta Por favor Gracias Padre Por mandar a Jesús A morir por mí Jesús Gracias por Perdonar mis pecados Hoy yo escojo Perdonar a Y llena tú El nombre de la persona Que tenga que ir Tal vez son Varias personas Yo hoy escojo Y decido Perdonar a Esta persona Ok Y en ese momento Estás dejando Ir esto Ahora di conmigo Repite después de mí Suelto mi juicio Contra ti Y te libero Del castigo Recibo de ti Lo que me quitaste Y te regreso Lo que me dejaste Hoy soy restaurado Completamente De tu ofensa En el nombre de Jesús Amén Ahora quiero que me muestres Con tu mano levantada Si tú sentiste algo Cambiar Después de esta oración Levanta tu mano Si alguien sintió algo Cambiar Ok Exacto Eso es Y tú Necesitas hacer esto Tal vez con más personas Y cada vez que tú Perdonas Escucha bien Experimentas un nuevo Nivel de libertad Lo que sentiste ahorita Ese peso Que se levantó Eso Es Saliste de la prisión En la que estabas Por la falta de perdón Eso es Batalla espiritual Eso es victoria espiritual Si Y eso es una nueva Un nuevo nivel De libertad Entonces cuando hay alguien Ahí o alguien más Que necesitas perdonar Y tú los perdonas Experimentas nueva libertad Si Y estás ganando la batalla A cuantos de ustedes Se les sintió esto Como una guerra espiritual Intensa No verdad Porque Porque nuestra Nuestra batalla Es una batalla Que necesitamos identificar Ya fue ganada No es difícil La autoridad Nos fue dada ya La respuesta Nos fue dada ya Están conmigo Amén Ponte de pie Te vamos a despedir Voy a pedir al equipo De oración Que pase al frente Si alguno de ustedes Necesita oración Si alguno de ustedes Necesita recibir a Jesús En su corazón El día de hoy Si necesitas oración Por cualquier cosa Si Te invito a pasar Aquí al frente Y dejes que Que oren por ti Y a los demás Matrimonios Si no te has amputado Por el retiro De matrimonios Es tu última oportunidad Apúntate Si Con José y Magui Si el problema Es financiero Arréglatelas con ellos Pero que no sea Ese el problema Si Padre gracias Por cada miembro De nuestra familia Los bendigo en este día Señor Entonces gracias Que estamos alertas De las acechanzas Del diablo Y sabemos Cómo ganar Las batallas En las que estábamos Atorados antes O por tantos años Ayúdanos a Continuar Identificando Y tomando territorio Que ya nos has dado En el nombre de Jesús Amén Dios les bendice Familia Aplausos Gracias.